Estos son los muros que se están construyendo en el sector de Tolomuco y la S en la carretera Interamericana Sur. Un equipo de TV Sur Pérez Celedón constató el avance de los trabajos que se están proyectando a terminarse luego de Semana Santa. Estas labores comenzaron el pasado 22 de febrero y no representan inconvenientes al tránsito vehicular por la zona, explicaron en el Consejo Nacional de Vialidad. Con estos trabajos se busca recuperar la estabilidad y seguridad de paso por el lugar, ya que con esta estructura de contención se impedirá la socavación de la carretera. Estas obras de retención con muros de gaviones y suelos reforzados tienen una inversión de 157 millones de colones. Estas imágenes corresponden a otro trabajo que se está desarrollando en nuestra zona y es el que arrancó el 23 de febrero pasado para la construcción de tres muros de retención en el sector de San Ramón Sur sobre la Ruta Nacional 325. La inversión ronda los 295 millones de colones y se espera tener estos trabajos concluidos a finales de abril. Se trabaja con gaviones y piso reforzado, pero con el tránsito cerrado por la zona debido a que el paso quedó cortado y fue lo que generó la intervención. Y el CONAVI también comenzó la construcción de un muro de retención que permitirá recuperar el ancho de vía en el sector de Platanillo de Barú sobre la Ruta Nacional 243 que comunica Dominical con Pérez Celedón. Estas obras se extenderán por dos meses. Las labores que implican excavaciones y conllevan la aplicación de pasos regulados por ese sector. El muro permitirá recuperar el ancho de la carretera en el carril externo socavado por el huracán Julia el año pasado y se aprovechará para cambiar la tubería hidráulica en la zona por una de mayor capacidad. También se levantarán nuevos cabezales y cunetas revestidas. Por último, vemos estas imágenes captadas por TV Sur Pérez Celedón sobre la colocación de una carpeta asfáltica nueva en diferentes puntos del Cerro de la Muerte, específico entre el kilómetro 114 y 117, en el sector conocido como El Jardín y Tolomuco, y forman parte de los 1.956 millones de colones que se comenzaron a invertir en la zona sur del país en el mantenimiento de carreteras.